hola mamitas y papitos super bienvenidos a mi mi libros mío cómo va la cuarentena apachurados pues como dicen por ahí todo es cuestión de actitud y aquí va mi bruy y pib escuchen leanle a esas criaturitas que tenéis en el lugar sedientas de sabiduría pero cerro chachara y vayamos al garrón pan en griego significan todo pandora portadora de todos los dones de editorial panamericana con unas bellísimas ilustraciones de victoria eugenia acosta merengue lindas ay merengue belleza ay acá vemos a pandora ay bueno pero no más spoilers y aquí van tres de las razones por las que debes comprar para leerlo o regalar número uno el libro que hoy traigo es como una caja de sorpresas como esta que tengo aquí y esto vamos a ver Murciélago escalofrín y se me hace agua la boca, pero ese plato es muy elaborado. Hagamos algo más básico. Ya sé, ahorro el secreto del chef. Cojan un caldero, como este, me rende bonito. Y vamos a echarle un tres de salsa de mocos. Puedo llevar virus, bacterias, microbios, ají. Pobrecillo, está nervioso. Agua, llevamos a hervor y, voilà, sopa de murciélago. Mmm, ¿quieren probarla? No, está bien, yo la probaré por ustedes. Agario, frambio, a su punto. La recomiendo. Bueno, pero como íbamos hablando de una caja. Esta caja es el origen de todas las calamidades. Al abrirla, salen enfermedades, fatigas, males, burros, que se esparcen por el mundo. Catástrofes, pandemias. Pandora. Bueno, veo algo. Oh, qué bueno. Un trozo de verde esperanza. Es lo último que se pierde. Número dos. El libro narra la invención de lo más bello de la naturaleza, de una gracia infinita. Sí, señores. Así como lo oye la mujer. Bueno, aunque en este caso de Pandora es un tris curiosa. Y bueno, todos sabemos que la curiosidad mató al gato. Pero ustedes dirán, murió sabiendo. Buen punto. Número tres. Los personajes. El Currubito. En pleno del Olimpo. Zeus. Ur de la trama. Hermes. Atenea. Afrodita. Hefesto. Pobres Prometeo. Y su hermano Epimeteo. Hay una mezcla de engaños, robos, castigos, mentiras. Un misterio. Una caja. Hay una sorpresa para los mortales. Estos molestos habitantes del mundo que no cuidan su planeta. Será una pandemia? Verrá cualquier parecido con la realidad. Y para finalizar. Chico. El momento de reflexionar. Crueque. 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 Florete. Oigan bien. Si sales, si leso de un libro es que nunca has entrado. Yo soy Mimí, compartiendo cultura desde el corazón Hasta la próxima, picorones Y un último consejo No salgan a buscar lo que no se les ha perdido Quédate en casa Pero, si tienes que salir Estricto protocolo Debes seguir Lo esencial Distancia social Y el antibacterial Dígame En Santander Digno de ver Oiga, mano Póngase mascarilla Lávese las manos Felices, tranquilos Libres del virus A mis paisanos Gabriel, Caro, Martina y Jero Les reitero ¿Cuánto los quiero? Dígame si no Son ¿Quieres largometraje? ¿Listo amigo? Ya está en mi equipaje Extra, 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 te lo aseguro El 21 de junio Tendrás Tendrás Brrrr y ñapa Mi video Será Memorable Como Homenaje A nuestros queridos padres Mejor Suscríbete Comparte Manito arriba Déjame tus comentarios Estaré 24-7 Hasta la próxima Y chao, chao Chau 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 Chau